Música ¿Qué onda youtuber? Les saluda su amigo Chahidren y en esta ocasión le haremos unas pequeñas pruebas a nuestro celular que es el Nokia Lumia 505 Sobre como reproduce los videos, muy bien, primero hay que probar uno que tengo guardado en la biblioteca Este video lo descargué en 1080 Vamos a ver, como ven no pierde nada la resolución, a pesar que lo estamos reproduciendo en un celular de gama baja que aproximadamente cuesta 2000 pesos, se ve muy bien El audio también no se desfaza ni nada Y ahora hay que ver un video en YouTube A ver si cambia Obviamente este celular puede reproducir videos en HD Y vamos a buscar uno Por ejemplo vamos a buscar uno de animales Obviamente en HD para probarlo con su máximo rendimiento Una vez han contado Lo abrimos y recuerden en HQ Para que se vea bien Y como ven se ve perfectamente bien No cambia la resolución, a pesar que lo estamos viendo desde la página de internet en YouTube No cambia nada También depende del internet que tengamos Pero solamente le estaba haciendo esta prueba para comprobar Que es un teléfono con una pantalla excelente Que puede reproducir videos en HD en 1080 Sin ningún problema Espero que les haya gustado Y suscríbanse a mi canal Nos vemos hasta la próxima Bye 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 Bye